Que se venga a bailar, vamos dice Y con el ritmo y sabor Con el ritmo y sabor Se evita que se llama Las lágrimas de amor Oye como dice Ingeniero S.O.S. Las lágrimas de amor Descubren mis mejillas Desde que te fuiste tú Te hago en tanto dolor Desde que te fuiste tú Mi amor, te hago en tanto dolor Dejaste una herida Profunda en mi corazón Y ahora matas mi amor Pobre corazón Y ahora matas mi amor Pobre corazón Las lágrimas de amor esta noche Las lágrimas de amor Hoy saludando A mis ojos Hoy saludando, sí señor Sufriendo por tu amor Siento que ya recuerdo Llegarme en mi mente Esas convivencias Y nunca más volverá Hoy saludando esta noche A la pequeña Lupita, sí señor Hasta San Jorge, buenas noches El saludo se va Hasta San George Con el ritmo y sabor Y las lágrimas de amor Y las lágrimas de amor Si las lágrimas de amor Que inundan a mis ojos Que inundan a mi vista Sufriendo por tu amor Solo que ya recuerdo Llegarme en mi mente Y esas convivencias Y nunca más volverá Las lágrimas de amor Oye esta noche Hay saludos va Hasta Zaragoza, Puebla Hay para la familia García Buenas noches Hay para la familia García Barca Tu amor Hoy Hoy en esta noche Hay saludos Hasta San Miguel Ciudad de México Buenas noches Nunca me volverá Ya nunca más Las lágrimas de amor Y esta noche saludando Hasta las de United y State Hay para la pequeña Paulina Buenas noches Y para la pequeña Ale Buenas noches Ale Calderón Hernández Buenas noches Con el ritmo Con el ritmo ¡Gracias! Yo! Y nos vemos en la próxima Gracias.